¿Cómo les va queridos amigos? Bueno, aquí estamos presentándole batalla a esta pandemia con las únicas armas que van a resultar que son hacer la cuarentena, quedarse en casa, tratar de salir lo menos posible para que de alguna forma podamos dentro de poco tiempo decir que hemos derrotado al coronavirus. Bueno, y esto justamente, el hecho de estar en casa muchas horas, en mi caso con mi compañera, con la guitarra, hace que uno quiera hacer algo. Y hoy voy a dedicar este pequeño espacio que tiene su discusión en las redes sociales voy a ocuparme de un maestro de la música santafesina que es Claudio Monterrío. Claudio Monterrío es el pseudónimo. Creo que su nombre verdadero es Oscar Vandenberghe pero lógicamente que trascendió con el pseudónimo. Y realmente dentro de los músicos santafesinos es uno de los más destacados, un referente. Él surgió hace mucho tiempo en un famoso festival Odol de la Canción, ganó el Cosquín en el año 1963-64 por consagración, uno de los primeros ganadores, yo creo que el primer ganador de ese festival tan prestigioso que recién comenzaba, el primer ganador santafesino. Y de allí, su larga carrera como solista, como compositor, como autor, muy reconocido, con obras muy, muy, muy lindas. Y para comenzar, tocando la guitarra, por supuesto, hay un tema que él compuso a raíz de la publicación de poesías de Julio Miño, que es en su voz, y él le puso la guitarra de fondo a la voz de Don Julio Miño. Y cuando yo lo escuché, había una pequeña melodía realmente que me gustó muchísimo y bueno, yo lo rastré realmente y hasta que lo aprendí. Es un romancillo que se llama justamente A Don Julio, Don Julio Miño. Y bueno, yo el año pasado, a fin de año, en diciembre, tuve la oportunidad de estar en la Casa de Don Julio, en que allá está. Y bueno, tomé algunas imágenes porque realmente fue hermoso estar en ese lugar donde hay tantas cosas que lo recuerdan al poeta, como son su biblioteca, fotos, su máquina de escribir. Entonces, acá, no sé si se va a ver bien, pero en la pantalla se va a ir reflejando un pequeño videíto que yo hice con esas imágenes tan caras a la cultura nuestra. Entonces, de Claudio Monterrío a Don Julio que se va a ir ¡Gracias! 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 Bueno amigo, me voy a seguir refiriendo un poquito a este invitado en mi casa de hoy que es el gran músico santafesino Claudio Monterrino y la verdad que yo le he tratado muy poco pero las pocas veces que he hablado con él me he dado cuenta que es una persona humilde sobre todo dada su larga trayectoria su obra al cancionero musical santafesino quiero recordar también que él fue integrante de los Paranacer uno de los primeros grupos vocales de Santa Fe que incluso estuvo en Europa haciendo actuaciones, haciendo una gira por Europa, distintos países y bueno, entonces entre sus integrantes estaba Claudio y de sus obras yo recuerdo la primera obra que me impresionó mucho fue una milonga Coplas para el viejo Ramúa creo que él hizo la música de esa milonga y bueno, yo buscando algunos temas que pudiera tocar con la guitarra encontré un tema que se llama Itá en Ramada que él compuso la música y la letra es de Ariel Carrió en realidad es una canción que alcanza su esplendor, digamos, cuando es cantada yo he escuchado operaciones por él, por el zurdo Martínez de Entre Ríos y bueno, yo me animé con su permiso y su perdón don Claudio de tocarla con la guitarra para cerrar este espacio con su obra esta pequeña cosita que quiero aportar y seguramente cuando todo pase te lo iremos a visitar vendrá usted a San Javier, como no y comeremos un asadito acá entre guitarra y algún vinito entonces de Claudio de Monterrío Itá en Ramada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!